Se pueden encontrar en la actualidad búfalos salvajes y búfalos domésticos y se les puede localizar en muchas partes del mundo. Se trata de un animal cuadrúpedo y mamífero, además de rumiante. Son muy parecidos a los toros pero los búfalos no tienen papada y sus orígenes se fijan hace 4.500 años, en Asia, concretamente en las actuales India y Pakistán. Aunque en la actualidad también están presente en el resto de continentes de la Tierra. El búfalo cafre tiene una altura en la cruz de entre 1 y 1 a 7 metros y de 2 1 a 3.4 metros de longitud. Su peso alcanza hasta mil kilos. Los cuernos son gruesos y muy desarrollados. Curvándose hacia arriba en los extremos, la distancia entre éstos alcanza en los machos un metro. El pelaje es marrón oscuro o negro y de escasa longitud, sólo largo en el extremo de la cola y los bordes de las orejas. Presenta dimorfismo sexual. Siendo las hembras de color más claro y tamaño y cuernos más pequeños. Los machos llegan a madurez sexual a los 5 años, mientras que las hembras lo hacen hasta los 8 años. Los búfalos africanos son animales gregarios, que se agrupan en manadas de tamaño variable. Desde 4 o 5 individuos en las zonas boscosas de África Central, a miles en las sabanas del este del continente. Los machos se colocan a los márgenes del grupo, mientras que las hembras y las crías se concentran en el interior, donde corren menos peligros. Las manadas cuentan con un grupo de viejos machos que guían a la manada y la alertan de los depredadores. Le gusta pasar las horas más cálidas de la jornada durmiendo y rumiando en cualquier charco fangoso o en cualquier pantano, del que sale cubierto por una costra sucia y dura. A falta de estos lugares, elige un paraje sombrío del bosque o un matorral muy espeso. Es un animal con un constante mal humor, su carácter es sombrío y tozudo, casi siempre mantiene su ancha y maciza cabeza en posición de ataque, los ojos, grandes, de color negro azulado. Brillan salvajemente bajo los poderosos cuernos. Cuando es herido mortalmente el búfalo se deja caer poco a poco a tierra, alarga la cabeza y emite un especialísimo y breve mugido. Los cazadores expertos no se aproximan nunca a la presa sin antes haber oído este singular grito de muerte. Pero el hombre no es el único enemigo del búfalo. También el león le ataca y a veces consigue matarlo, muchos cazadores han encontrado búfalos que tenían sobre el cuello y la espalda cicatrices de heridas profundas como resultado de su encuentro con leones. Estos búfalos que han sido atacados por los grandes felinos son siempre irritables y fieros. El cocodrilo del milo también es uno de sus depredadores. Puede alcanzar velocidades de hasta 57 kilómetros por hora. En la actualidad, el búfalo y sus diferentes subespecies no son considerados como un animal en peligro de extinción, ya que se cree que al menos hay 141 millones de ejemplares de estos animales, solamente hablando de los búfalos domésticos y sobre todo de su presencia en la zona de Asia. Aunque cabe reseñar que, en cambio, como animales salvajes cada vez se encuentran más amenazados porque se está terminando de forma radical con los bosques tropicales. Así, el principal depredador de los búfalos es, como sucede con tantas otras especies, el ser humano. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones.